si eres nuevo utilizando tablet amazon te darás cuenta que ninguna de las tablets trae el play store de fábrica y hoy te voy a enseñar cómo descargar e instalar el play store de una manera correcta y sin errores mi nombre es edgar y esto es crudo test y como les dije al inicio del vídeo hoy le voy a enseñar a todos a instalar de manera correcta el play store en cualquier tablet amazon no importa cualquier versión que tenga sea la de 10 pulgadas de 7 pulgadas no importa cualquier versión entonces lo lo que les recomiendo a todos que están viendo este vídeo es ver el vídeo completo no necesariamente hasta el final pero si hasta la donde ya terminó de instalar todas las aplicaciones para que no tengan ningún tipo de rolling entonces podemos hacerlo rápidamente en total son cuatro aplicaciones que les dejaré todas en la descripción y no pesan tanto cosa que no te va a durar tanto tiempo aunque el internet de tu casa no sea tan rápido no te va a durar tanto tiempo descargando máximo 10 minutos por todas las aplicaciones o puede que un poco más vamos a ponerle 20 minutos si el internet tuyo muy lento si el internet tuyo es más o menos entonces vamos a poner de algunos 5 mega puede que te dure algunos 5 minutos en descargar todas las aplicaciones entonces cuando le den clic o sea le den un toque al link que voy a dejar en la en el vídeo te saldrá una página como esta con cada una de las aplicaciones esta página se llama apk mirror y nos dejará instalar las aplicaciones que necesitamos en este caso estoy descargando el google account manager que es el administrador de cuenta de google bajaremos o sea deslizaremos la pantalla y buscaremos aquí donde dice descargar la aplicación está en inglés pero lo mismo nos saldrá aquí una cuenta regresiva y nos dejará descargar la aplicación le damos aquí descarguemos la aplicación y le damos aceptar y ya tengo las cuatro aplicaciones descargadas para que no no dure tanto tiempo este vídeo y así rápidamente tú puedas instalar lo que lo que necesita cuando la descarguemos las cuatro vamos a los documentos después de documento entramos a carpeta de descarga y aquí están los cuatro archivos ok aquí tenemos las cuatro aplicaciones y así no se va así se va a quedar como quien dice entonces vamos a instalar las cuatro aplicaciones en este orden aquí me dice que la instalación está bloqueada y lo que tendremos que hacer es simplemente de aquí donde dice configuración y nos saldrá aquí y para poder instalar o aplicaciones de orígenes de conocidos le damos aquí y le damos aceptar le damos hacia atrás y volvemos a instalar las aplicaciones la primera en la mitad donde cuenta de google le damos a siguiente siguiente e instalamos la aplicación ok a separar ya se instaló le damos a la siguiente servicios de google play perfecto entonces como le estaba diciendo instale la aplicación tal cual como yo lo estoy haciendo no importa el orden pero sí que importa que el google play store o sea el play store la aplicación de play store lo instale siempre de último porque porque se le instala de primero de segundo o de tercero no va a funcionar la aplicación va a dar un error o simplemente no te va a dejar registrar una cuenta entonces e instálalo en ese orden siempre o sea las primeras tres que no nada o sea cuando no está instalada el play store la primera esté lo puedes instalar de cualquier manera no importa el orden pero siempre dejando el google play store de o de o sea de último como verán ahora como lo voy a hacer para que se termine de instalar el servicio de google play para entonces vean lo siguiente que haremos ya que después de ahí hay que parar unos cuantos segundos para entonces registrarse con una cuenta nueva o una cuenta existente que será un poco más fácil pero yo voy a hacer el proceso de la cuenta para la persona que se le hace un poco difícil crear una cuenta de google y así también puedan hacerlo en todo caso para que se le haga más fácil parece que la instalación está durando un poco y lo que haré será adelantar el vídeo en este tiempo por si acaso se tarda mucho como ven ya se instaló la aplicación en realidad no duró tanto no yo creo que no voy a tener necesidad de acelerar el vídeo pero no duró lo suficiente si entonces aquí está yo la conozco porque se llama bending algo así en inglés esa es la del play store entonces vamos a instalar el otro que es el marco de servicio de google y le damos el siguiente siguiente e instalamos la aplicación también perfecto se instaló le damos a listo y por último instalamos aquí el google play store perfecto ahí no debería haber ningún error si instalamos el google play de último no puede haber ningún error ahora le vamos a enseñar para que vean que no hay ningún error se instalamos en ese orden recuerde que esto va a funcionar para todas las tablets amazon y si ven que alguna de las aplicaciones que tienen una tablet amazon un poco antigua y ven que alguna de las aplicaciones no te instala no sé no no es compatible con la cola o la tablet lo que tiene que hacer es te voy a enseñar en un segundo para que vean para que no tengan ningún tipo de error ya cuando terminemos de descargar le damos aquí entramos al play store esperamos unos segundos a que se termine de configurar por así decirlo y nos dejará ya yo tengo una cuenta registrada por eso me da ese error aquí le voy a solucionar primero el error y le enseñaré cómo hacerlo como ven aquí en pantalla sobre este pequeño error y lo quise dejar en el vídeo porque esto me ayudará y le ayudará a ustedes a solucionar este problema ya que me ha pasado o sea cierto cliente ha llevado tabla ya específicamente obviamente amazon que son los dispositivos que no traen el play store de fábrica aparte de los dispositivos huawei que si quieren a alguien también le puedo traer un vídeo de cómo instalar el play store el dispositivo huawei ya que yo también tengo uno y me tocó hacerlo y hay dispositivo huawei que no lo traen si no me equivoco es del p30 en adelanto del p40 no estoy seguro que ya no estará en el play store de fábrica no es igual que este pero si se puede entonces este error como ven no me deja pasar de ahí porque tengo una cuenta sincronizada ya previamente al play store que lo que se puede hacer para solucionar esto por eso deje el error aquí para que la persona que le pase eso puedan solucionarlo aunque estar en todas las aplicaciones de nuevo y la borren de nuevo no va a funcionar entonces que lo que tiene que hacer entrar aquí donde dice configuraciones vamos a sacar un poco más la cámara después de que entras a configuración le das aquí donde dice opción de dispositivo aquí opción de dispositivo le damos y nos saldrá esta opción que dice restablecer la configuración predeterminada que pasará aquí se va a formatear la tablet y se va a borrar todo el contenido que tiene es la tablet tiene que tenerla en cuenta si tienes algún archivo entonces te recomiendo que pase todo para la memoria ya que esta tablet la mayoría o todas tienen una ranura para poder colocar una micro sd perfecto entonces vamos a restablecer la tablet y voy a adelantar el vídeo para aquellas personas aquí me dice que tengo tengo que tener un 30 por ciento de batería cosa que voy a hacer y a ustedes la más le costará un segundo pero a mí mismo costará más tiempo entonces la voy a restablecer y le voy a enseñar el proceso final de instalación del play store después que instale las cuatro aplicaciones de la forma que le dije para no hacer el proceso de nuevo le damos aquí a play store y nos va a dejar iniciar sesión entonces aquí nos va a dar dos opciones una inicial sesión con una cuenta de amazon que ya tenga creada o una cuenta de amazon nueva de un recurso no cuenta de amazon cuenta de google cuenta de google entonces aquí creamos una una cuenta rápido no voy a poner un nombre sofisticado ahí para hacer el proceso más rápido aquí lo creo lo más rápido posible porque no es necesario poner ahí tanta información porque es un ejemplo y al final la cuenta la voy a dejar como que dice al público para no tener que estar ocultando nada entonces vamos a ponerle crudo es crudo ven no sé un 134 perfecto entonces aquí nos deja saltar para no tener que colocar el número de teléfono obligatoriamente le damos a siguiente y le damos a aceptar aquí es posible que se cierre la aplicación pero lo que tenemos que hacer es simplemente volver a entrar pero vamos a ver si no si se cierra o no entonces le damos a aceptar vamos a ver ok no se cerró y ya estaría 100% listo y aquí tenemos la play store totalmente utilizable si quieren usar esa cuenta que dejé lo pueden usar el primero que la use se va a quedar con ella si no tienen que crearla de nuevo por mí no hay problema yo voy a borrarla para no tener ese ese como que dice ese problema para que la quiera lo puede cambiar la contraseña o hacer lo que ellos quieran entonces ya saben si les gusta este tipo de vídeo por favor suscríbete dale like y recuerde que le voy a dejar en la descripción los cuatro links de las aplicaciones bien detallado para que no tengan ningún tipo de rol a la hora de instalarlo gracias por visitarnos